Además del Día de los Reyes Magos, este 6 de enero se celebra en nuestro país el Día de la Enfermera, una labor que hasta hace poco tiempo era considerada como un oficio, pero que en la actualidad goza de una profesionalización y con personal capacitado en esta materia para atender a toda aquella persona que requiera de cuidados especiales. Por su parte, María de los Ángeles, enfermera desde hace más de 18 años, comentó que su profesión le ha llenado de muchas satisfacciones. Mi profesión me encanta, me gusta mucho ejercerla, lo hago con mucho cariño para la gente que lo necesita y es todo, para mí es todo. En el país existen cerca de 302 mil personas que se dedican a la enfermería. Para mí todos mis pacientes son iguales, hace mucho tiempo ya trabajé con todo tipo de pacientes, trabajé con niños, jóvenes, ahorita trabajo con puro paciente adulto, pero para mí es todo igual. Y cabe destacar que a nivel internacional existe un Día Oficial para celebrar a quienes con su esfuerzo mejoran significativamente la calidad de vida de los enfermos. Este se conmemora el 12 de mayo. Mi profesión me ha llenado de muchas satisfacciones, me encanta hacerlo y pues que estoy muy orgullosa de ser enfermera. Más y felicitar a todos mis compañeros y compañeras en este día y que se la pasen muy bien y que sigamos ejerciendo la profesión con el cariño que siempre lo hemos hecho. Con imágenes de Joseph Ramírez para MVM Televisión Angélica Colina.